carta a mi empleado público gustavo petro por juan carlos camacho castañanos señor gustavo petro ocupante temporal de la casa de nariño por un periodo de un poco más de tres años a esta fecha trabajador muy bien pagado contratado por los que votaron y no votamos por usted funcionario por tanto servicio los ciudadanos colombianos bogotá estimado no uso porque se estila hacerlo aunque no lo estime señor dos puntos le escribo estas líneas que antemano sé que no va a leer y que para sus opositores serán de mucho agrado y para sus con militones y fanáticos gran motivo es cosor para comentarle lo siguiente hace un poco más de un año usted asentó sus posaderas espada de bolívar en mano en la silla destinada al servidor público que en una verdadera democracia está al servicio a los habitantes de colombia es decir en pocas palabras para que su mentalidad profesional de promedio de 3.5 entienda usted fue contratado para administrar con eficacia y eficiencia los recursos de la nación generando una mejora en la calidad de vida de sus habitantes y para esto además debía nombrar a un equipo de trabajo también asalariados nuestros que estuviera lo suficientemente preparado para lograr el bienestar ya mencionado para cada hombre mujer infante que hace vida en este territorio el problema señor petro aparte del servilismo que mentalmente nos mueve en toda latinoamérica al creer que ustedes son una especie de reyes es que en su caso se le olvidó que ya se cerró la campaña electoral si aunque su mentalidad politiquera se niega a aceptarlo ya no es el momento de seguir desvariando en una tarima de continuar inventando ficciones tampoco de proseguir alentando lo de clases y la polarización y es muy importante que entienda que debe comenzar a justificar el opi paro salario que se gana y sus opulentos privilegios que a mi parecer no se merece otra cosita importante señor petro es que eso de andar ofendiendo a sus empleadores aparte de poco ético es bastante molesto sabía usted doctor honoris perdón honoris causa que hasta su enemigo jurado alba nuría vélez es su jefe que esos riquitos que viajan en avión son sus empleadores que los impuestos que pagamos son para que usted pueda ver neptices el turismo político no lo sabía o simplemente como todos los burócratas que vegetan en muchos puestos públicos usted se olvida que no es un monarca sin un empleado de los ciudadanos que para mal o para bien deben aguantárselo por los restantes tres años en que por decisión de unos 11 millones de accionistas quedó contratado ya deje de intentar destrozar el sistema de salud que funciona bastante bien y que como todo es susceptible de mejorar sin necesidad de destrozarlo para implementar modelos arcaicos y eficientes déjese de proponer populismo laboral con su reforma y más bien ocúpese y oriente a su ministra para que pongan en marcha mecanismos que si permitan aplicar la legislación vigente que también es bastante avanzada con respecto a la de otras naciones latinoamericanas recuerde que eso de parlotear todo el día de tuitear a cada instante o de andar gastando combustibles posibles paseando por la orbe mientras el país anda manga por hombro no es lo que un empleado serio de una gran empresa como colombia necesita es más por menos que eso usted en cualquier empresa medianamente seria lo echan del empleo en lugar de rodearse y nombrar mediocres encargos tan importantes como ministerios y otros entes públicos intenta ubicar en esos puestos a profesionales serios responsables preparados y éticos no nombre filósofos para administrar ministerios estratégicos comunistas resentidos para promover reformas empobrecedoras personas involucradas en pérdida de dinero para manejar presupuestos mil millonarios ni tampoco dilapida recursos en nuevos ministerios que en algunos casos son inoperantes y en otros son cubiles para promover estúpidas y peligrosas ideologías que tan solo sirven para que su vice pasee por áfrica y viaje constantemente en helicóptero y en medio de esta rebatiña electoral póngase a trabajar en lugar de andar por ahí promoviendo a sus candidatos que desafortunadamente llevan en su adn la misma impronta de mediocridad decadencia populismo demagogía y clitorismo que al parecer es lo que lo mueva usted por encima de aquella mentirosa hoja de vida que publicó cuando estaba recorriendo colombia para solicitar este empleo para el que desafortunadamente ha demostrado no estar medianamente preparado esperando la demanda los insultos y cualquier acusación por ofender a su excelencia se despide de usted sin mucha cordialidad juan carlos camacho castellano